Vamos a hacer, acá el maestro yo, consejo del médico, ¿te acuerdan? Estaba en la cama, estaba en la cama, gracias. No estaba en la cama, esperando que ella venga, para poder el amor, antes de que salga el sol. Y ella tira del infatio, a tres grados bajo cero, tal vez haciendo tiempo, para que yo me durmiera. Se cogió una pulmonía, con cuarenta y dos de fiebre, con to, con mucha esposa, y un ponzante veloz, en la espalda y el vientre. Al llegar al hospital, ella gritaba y gritaba, y el médico le decía, perdóneme señora, usted no tiene nada. Hablaré con su marido, y le enseñaré a tratarla, y hace usted mejor tratada, irá tomando confianza. Primero abra sus piernas, estire su corazón, y con la mano derecha, tome el miembro del varón. No lo apriete, no lo apriete para nada, ni desprecie su tamaño, tomelo como al pasar, casi, casi natural. Al llegar al hospital, ella gritaba y gritaba, y el médico le decía, perdóneme señora, usted no quiere nada.